Bien, vamos a hablar de un tip de cómo cuantificar ciertos elementos que se le incluyen a los muros en este caso sería un sweep, quiero que aparezca en las tablas y que reporte las cantidades estamos usando Revit, voy a cambiarme hacia la interfaz vamos a generar un elemento nuevo, utilizando un template de arquitectura damos un clic en ok, listo, lo primero que debemos verificar son las unidades, en manage nos dirigimos hacia los parámetros en settings, clic en project units o escribir UN lo que me interesa son las unidades de longitud, damos un clic en la celda activamos metros y vamos a colocarle como datos dos decimales damos un clic en ok, y ok nuevamente bien, este es el menú de arquitectura, vamos a seleccionar wall architectural, listo vamos a editar antes de colocar el elemento en la interfaz vamos a editar el tipo de elemento para no alterar el elemento original vamos a obtener una copia a través de duplicate damos un clic, voy a escribirle ejemplo muro sweep muro sweep, listo, damos un clic en ok bien, entonces voy a habilitar preview para ir viendo los elementos, vamos a entrar hacia la edición del elemento a través de structure, aquí tengo los elementos tanto recubrimiento, la estructura, etc. ustedes observan que tengo una vista en sección aquí dice section modify type al tener este elemento habilitado me habilita los elementos sweeps dentro de la interfaz vamos a dar un clic en sweeps ahora vamos a agregarle los elementos, los componentes at, aparece el perfil por default damos un clic en la celda me habilita más opciones a través de la flecha damos un clic verificamos algún elemento que podamos utilizar para este ejemplo en este caso vamos a considerar wall sweep brick damos un clic en el material damos un clic a los puntos suspensivos aquí tengo el material vamos a utilizar un material de concreto damos un clic en ok listo, ya tengo este elemento la distancia vamos a colocar la distancia bien, entonces vamos a definir las distancias a partir de la base eso va a sentido vertical aquí voy a colocarle el valor de cero luego de que lado va a quedar el elemento si lo tengo hacia el lado del interior el interior luego la distancia horizontal ya sea negativo o positivo voy a colocarle aquí de este lado menos 10 centímetros damos un clic aquí aplicamos ya tengo el elemento vamos a agregarle otro componente agregamos aquí tengo nuevamente el elemento voy a localizar el mismo elemento del wall sweep el material vamos a asignarle el material concreto ahora la distancia vamos a cambiar la voy a dar en una distancia de una unidad va a ser a partir de la base va a ser también interior vamos a colocarle menos menos 10 centímetros listo aplicamos aquí tengo el otro elemento voy a agregar el siguiente elemento igual que con las mismas condiciones seleccionamos wall sweep categoría material vamos a seleccionar concreto luego el lado va a ser interior voy a colocarle nuevamente menos 10 centímetros listo aplicamos vamos a cancelar voy a colocarle las distancias bien aquí tengo la distancia equivocada voy a colocarle el valor de 1 va a ser el valor de 2 pues ya tengo el valor de 1 ok vamos a verificar nuevamente en aplicar aquí ya tengo los 3 elementos una vez que tengo esto aceptamos con ok listo una vez que genero esto ya puedo cerrar la caja de diálogo damos un clic en ok y nuevamente ok damos un clic ahora vamos a condicionar hacia donde va a llegar el muro hacia el nivel 2 tengo el elemento voy a trazar este elemento aquí en planta enter bien voy a presionar escape para no seguir duplicando el elemento ya tengo aquí mi muro definido ahora para tener una vista y checar si realmente estamos definiendo correctamente los datos voy a cambiar una vista tridimensional a través del icono de la casita damos un clic aquí están los elementos ahora para poder ver reflejado este material a través de una tabla voy a entrar hacia view dentro de view localizamos schedule quantities damos un clic vamos a nombrar esta tabla ejemplo muro sweep listo la categoría a la cual va a pertenecer este elemento hacia world damos un clic en world sweeps damos un clic en ok dentro de esta lista vamos a verificar que elementos tengo disponibles en los campos como me interesa la longitud vamos a seleccionar length listo lo damos de alta hacia la tabla damos un clic en ok listo aquí está reflejado la tabla pero no está tomando ningún valor bien como no apareció reflejado el elemento vamos a entrar nuevamente a view dentro de view vamos a localizar las tablas o schedule en este caso voy a definir un material take off damos un clic listo vamos a colocarle el nombre a este material voy a colocar el mismo nombre de ejemplo muro sweep dentro de estos elementos vamos a localizar parts listo damos un clic en ok aquí tengo un elemento dentro de las partes vamos a traernos el material name lo agregamos y vamos a localizar la longitud aquí tengo la longitud también lo agregamos listo damos un clic en ok bien como no hemos descompuesto el elemento necesitamos hacer un despiece del elemento para ello voy a ubicarme en una vista tridimensional aquí tengo un elemento seleccionamos el muro y vamos a descomponerlo vamos a descomponerlo en partes damos un clic en el icono de create parts damos un clic bien una vez convertido en partes o realizar la explosión vamos hacia las tablas doble clic a la tabla aquí ustedes pueden observar que ya tengo la longitud extraída de este modelo o de la pieza bien si únicamente queremos reportar lo que nosotros generamos voy a hacer un filtro dentro de las propiedades vamos a localizar el filtro aquí tengo los filtros vamos a agregarle bueno nos ubicamos en filtres seleccionamos material name que sea igual a concreto precast listo damos un clic en ok y aquí nuevamente estamos acortando la lista enfocando a los elementos que nosotros dimos de alta espero que este tip sea de ayuda mi nombre es Simón Oyola y nos vemos en la próxima gracias gracias Gracias.